La serie de televisión Pequeños Días, protagonizada provisionalmente por Chen Xiao y Tong Yao, comenzará su rodaje en Shanghai a principios de mayo. La serie de televisión de Aiki Aiji Harbin 1944 comenzó su filmación ayer. Este drama está protagonizado por Qin Hao y Yang Mi. Los principales premios de la ceremonia de calidad de la serie de la televisión de China del 2023 en Estrellas Dramáticas Brillantes de Calidad, Yixarang y Yitong, Nuevas Estrellas de Calidad, Yiji, Ho Minghao, Estrellas de Atención de Todos los Medios, Yang Chaoyu, Steven San, Estrellas Dramáticas de Calidad Todopoderosa, Wang Luotan y Li Henshin. El programa de variedades Keep Running está en filmación y algunas de las estrellas invitadas se han podido ver durante las filmaciones. Una de ellas es Bailu con un vestido de princesa de estilo europeo. Dylan Wang está de vuelta en Hello Saturday, este sábado 1 de abril. Hany que sí, para un evento de transmisión en vivo de Roufen. Desbloqueen juntos la vitalidad orgánica natural. Sean exquisitos y naturales. Disfruten de momentos libres. Hulei y Suyutong visitaron Sina para un evento promocional de su drama Nothing But You. Huyutong estuvo presente para un evento de la marca Free Plus, ya que también se anunció como portavoz de esta misma marca. Restaura la verdadera naturaleza e interpreta el poder de la simplicidad. Joseph Zeng comparte nuevas instantáneas con el elenco de Gu Shao mientras termina la filmación. Dylan Wang para un anuncio de autos de la marca Volkswagen. Con cada salto tuyo, el mundo se emocionará y se pondrá en marcha, y el territorio interior llegará uno por uno. Equipado con una potente combinación de potencia y una nueva eficiencia neta, deja ver el viaje de placer de Dylan. Puedes acceder fácilmente. Shulu toma la portada de iMute. La vegetación está creciendo gradualmente y el mundo está lleno de corazones de personas. Sigamos a Shulu, a un tipo diferente de verano tailandés, y toquemos el soplo del monzón tropical. Tong Li Ya ocupa la portada de la revista OK, elegante, gentil, comprensiva. La belleza de Tong Li Ya, en la interpretación de diferentes papeles, esas emociones cálidas y agudas enriquecen la diversidad de su vida. Pero vuelve a la realidad y Tong Ya habla de sí misma. Siente que siempre ha sido una chica ordinaria, de Xinjiang, directa y algo prudente. Yin Chen, para la portada de la revista Cosmopolitan. Creciendo hasta ahora, parece que cualquier nueva elección, Yin Chen ya puede tomársela ligera. Acepta todos los cambios en la vida, buenos y malos. Ella los acepta a todos, porque esa es la elección del momento, y el momento es más importante que todo lo demás. Shen Yao, para la sesión de la revista Trenmo. Una capa delgada de gaza verde, la lluvia brumosa, Shen Yao fluye entre las cejas, autónoma, hermosa y llena de estrellas y luna. Como el viento de duraz, choca contra un sueño suavemente turbulento y lleno de color. Bailu y Bailu Fan, la sesión completa, para Vogue Film. El cortometraje de Vogue Film, About What I Want To Tell You, presenta una historia sobre el crecimiento de las mujeres. Gau Sit-In para Awake Youth Session Quiero ir contra el viento, creo que cada adversidad será más fuerte, aunque el viento bloqueará mi progreso, es imposible detener mi sueño. Avanza con valentía, explora el viaje desconocido, crece frente a los desafíos y levántate frente a las caídas. Sed sobrios contra el viento, sed cautelosos y firmes, aunque el camino sea áspero y el viento sea cortante, debes afrontar las dificultades. Creo firmemente que solo yendo contra el viento, puedes sostener verdaderamente el mar y el cielo.